Resuena ya las voces del estirpe, cantemos a la patria bella y grande, altiva y majestuosa como el ande, fecunda cual la selva tropical. Ay, rosa y anelante de infinito, el cóndor se agiganta con su vuelo, y enlaza los volcanes con el cielo, el sol es su ceniz, es su rival. Levantemos con fe la bandera, rosa y anelante de divisa de honor, que es el presente de nuestra frontera, Ecuador, Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!